...para la oración de los fieles. Se va, se va de la patroja, se va de Chile, se va a otros, otra. Así que la queremos despedir con un regalo. Y es un regalo que se nos va a hacer unas flores. Y es un regalo que se nos va a hacer unas flores. Y es un regalo que se nos va a hacer unas flores. Y es un regalo que se nos va a hacer unas flores. Y es un regalo que se nos va a hacer unas flores. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dime, Señor, ¿a qué tengo que esperar? ¿Dónde vientos con que un mundo se volviera a llegar? Dime, Señor, es que a uno de más allá, a un pueblo donde pueda llegar. Gracias.